El potrillo se emocionó muchísimo, vaya bromita la que le hicieron pasar a Alejandro Fernández, pues quien no quisiera conocer a Jennifer López y abrazarla hasta que se le queden tiesos los brazos. Durante la alfombra roja de los Latin Grammy 2019, el potrillo fue sorprendido por la reina del Brahms, pero al mirarla bien se llevó gran sorpresa, pues en realidad a quien abrazó fue a Connie Pena, la doble oficial de J-Lo. El cantante se quedó totalmente desconcertado, pues pensó que en realidad era ella, pero eso no importó, pues pese a que solo era una imitadora, se tomó varias fotos. ¡Suscríbete al canal!